Bueno, muy bien, espero que todos estén bien. Vamos a seguir con la segunda parte del tema de mostaza. Un recuerdo en primer lugar de la cascada de la coagulación. Yo quiero mostrar lo siguiente en la cascada. Que deben recordar que la activación del factor 10 se produce por la activación directa del factor tisular con el factor 7 activado, por la activación del factor 9, que puede ser por este mismo complejo factor tisular, factor 7 activado, que van a activar al 10. O por la activación del factor 11, que puede activarse por el mecanismo de contacto en la vía intrínseca, pero en la mayor cantidad se va a activar por la misma trombina que está activada, va a activar al factor 11. Este va a activar al factor 9 y de esta manera el 9 va a activar al factor 10. Son las tres formas o las tres vías de activación del factor 10. Por otro lado, la trombina, que ya habíamos hablado, que es la enzima más potente de este sistema, va a producir distintas activaciones, todos en pro de favorecer la coagulación y de amplificar más su acción. Y vamos a ver, fíjense, hacia la derecha, empezamos por abajo primero, la flechita que sale bien del medio, donde nos indica que la trombina activa el fibrinógeno en fibrina. Por otro lado, si seguimos a la derecha, la línea horizontal, y seguimos con la línea que marca hacia abajo, la trombina activa el factor 13, que es el estabilizador de la fibrina. O sea que la trombina forma fibrina porque actúa sobre el fibrinógeno y forma fibrina. Y a su vez activa el factor 13, estabilizador de la fibrina, para que esta fibrina sea estable y no sea dispersada por la misma circulación de la sangre. Bueno, vamos de nuevo a la línea horizontal que sale a la derecha del circulito que indica la trombina, o sea, TH. Vemos una primer rayita que significa que la trombina activa el factor 5. Otra flecha más larga que se dirige hacia el factor 8 inactivo activándolo. Con esto va favoreciendo, activa dos cofactores o aceleradores de la coagulación. Y también, bien a la derecha, la línea que se va hacia arriba vertical y luego se encurva hacia la izquierda, donde nos indica que activa al factor 11. Esto nos está mostrando una amplificación en pro de la coagulación de la trombina. Pero yo les comenté que la hemostasia tiene un equilibrio o juega en la balanza a favor o en contra o en forma bien regulada hacia ambos lados de mecanismos pro coagulantes y mecanismos anticoagulantes. Y acá quiero hablar de los mecanismos fisiológicos anticoagulantes, que cuando se ponen en práctica, aunque parezca una contraposición, se ponen en práctica cuando se empieza a producir coagulación en la sangre. O sea, ahí aumentan su acción justamente cuando se está produciendo una coagulación. La misión que tienen es de localizar el coágulo en un momento. Fíjense, primero de todo tenemos el inhibidor del factor tisular. Entonces, si miramos hacia la izquierda la cascada de coagulación, sabemos que inhibe el inicio del mecanismo extrínseco, el inicio de la coagulación. La fracción 1 del complemento, el inhibidor que inhibe la esteraza sérica, inhibidor de esterazas séricas, inhibe justamente a la precalicreína, al factor 2 activado y al factor 11 activado, que están en el inicio de la vía intrínseca. Otros inhibidores también de proteasas séricas que entran varios inhibidores dentro de un grupo que se los abrevia como CERPIN o CERPIN. Tenemos la antitrombina, que la conocíamos como antitrombina 3. Bueno, hoy se la llama simplemente antitrombina. Tienen que ver que inhibe muchos factores de la coagulación. Inhibe, pueden ver, a la misma trombina, el factor 2, al factor 9, al 10, al 11 y al 12. Cuando la antitrombina, la antitrombina no es una enzima, no degrada, sino inhibe, se une a los factores y lo inhibe. Cuando la antitrombina se une además a las heparinas endógenas, al heparansulfato que está en el endotelio sano, aumenta su acción. Y cuando nosotros utilizamos, mediante una anticoagulación terapéutica, y utilizamos heparina, la heparina actúa si hay antitrombina o si no, no. Entonces, se une a la antitrombina y aumenta la acción inhibitoria para el coágulo de la antitrombina, mil a cuatro mil veces. Fíjense la importancia, y conocemos la importancia de la antitrombina, y la acción de la heparina que está bien estudiada, por lo menos la heparina no fraccionada, que va y actúa sobre la antitrombina, las otras también, pero la acción acá de la heparina nosotros la podemos medir. Y la medimos, ¿por cuál de las dos vías? Por la vía intrínseca, por el KPTT. Si no, fíjense a qué inhibe la antitrombina, salvo el 2 que está en la vía final común, inhibe al 9, al 10, al 11, al 12, que son de la vía intrínseca. Las proteínas C y la proteína S son otras proteínas que inhiben al factor 5 y al factor 8 activado. Este anticoagulante es activado por la misma trombina. Cuando la trombina se une al receptor que tiene en el vaso sanguíneo, en el vaso sano que se llama trombomodulina, este complejo, trombina y trombomodulina, activa la proteína C, y la proteína S activa juntos y inhibe a los factores 5 y 8 que ya comenté. También está la inhibición de las proteasas dependiente de la proteína C. Proteasas son las enzimas en la coagulación, dependiente de la proteína C, y proteína Z, perdón. Esto impide la activación del factor 10. O sea, la proteína Z impide que el factor 10 se active. También otros anticoagulantes de menor cuantía o monta serían la misma prostaciclina y el oxido nítrico, ya lo vimos en los vasos, que además de tener acción vasodilatadora, tienen acción antiagregante plaquetaria. Y la trombomodulina 5, que es la excepción, puesto que toda la secreción de las plaquetas, todos los productos de liberación que liberan las plaquetas, ya lo habíamos visto, son estimulantes de la agregación plaquetaria, reclutan más plaquetas y estimulan la coagulación. Bueno, la trombospondina 5 es liberada por las plaquetas y inhibe la agregación plaquetaria estimulada por la trombina. ¿Se acuerdan que la trombina era un potente estimulador de la agregación plaquetaria? Eso lo vimos en el Power anterior. Y acá quiero mostrar, por un lado la acción, nuevamente remarcar la acción del factor, el inhibidor del factor tisular. Vamos a ver el esquema de la derecha, el inhibidor del factor tisular, que cuando encuentra un factor tisular libre, lo inhibe para que no esté libre en circulación. Pero quiero que miremos el rectángulo donde está la trombina. Y vemos la flecha hacia la izquierda de la trombina que activa el factor 11, como ya vimos, y a las plaquetas también. Y esta activación del factor 11 va a ir a activar al factor 9, que utilizando como cofactor al factor 8 va a activar el 10, como pueden ver ahí a la derecha. Pero por otro lado, vayan otra vez al recuadro de la trombina y van a ver que la flecha que sale de la derecha es cuando la trombina se une a la tromomodulina, la misma tromomodulina por la que activan la proteína C y S. O sea, la trombina unida a la tromomodulina en el vaso sano, si pasa por la circulación una proteína C, la toman y la activan. Pero si pasa por la circulación el inhibidor del activador de la fibrinolisis activado por trombina, lo toman, abreviado TAFI, lo toman a este inhibidor de la fibrinolisis activado por trombina y lo activan. Y la activación, que es el TAFI-A, con minúscula A, la activación del TAFI, inhibe la fibrinolisis. Fíjense, por un lado la trombina activa a la fibrina, forma fibrina, y por otro lado está inhibiendo la fibrinolisis a través del TAFI. Y esto es importante, porque cuando recién se está formando fibrina, es necesario que la fibrina no se esté degradando, que el coágulo esté primero bien formado, terminado, y después recién se inicie la fibrinolisis. Para mostrar esto que había explicado, fíjense, en este dibujo, vean que está en amarillo el fibrinógeno, está la formación de fibrina, ahí en una lesión, en el vaso. A la derecha, sobre el endotelio sano, ven la trombomodulina, y ven que se une la trombina a la trombomodulina. Esto, por un lado, activa la proteína C, que es un anticoagulante, que cuando utiliza su cofactor, la proteína S, inhibe, o inactiva, al factor 8 y al factor 5 activados, que inhibe, un factor procoagulante, o sea, efecto anticoagulante. Por otro lado, fíjense, la flecha azul, gruesa, que sale hacia la derecha, la unión de la trombina con la tromomodulina, como vimos, activa el inhibidor de la fibrinolisis, activado por trombina, que esto inhibe la fibrinolisis. Bueno, entrando en fibrinolisis, ahí, a la izquierda, podemos ver, esquemáticamente, la composición del fibrinógeno, ven que tiene esos tres círculos, dos oscuros, y uno blanco, y después tiene los fibrinopéptidos A, y fibrinopéptidos B, ¿no? La, sobre él actúa la trombina, lo que hace, pueden ver, es, lo corta a nivel de los fibrinopéptidos A y B, y deja el monómero de fibrina, ¿estamos? El monómero de fibrina, después va formando polímeros de fibrina, y sobre este polímero de fibrina, como pueden ver, actúa ahí el factor 3 activado, no se olviden que el factor 3 activado, es activado por la trombina. Y a la derecha, un esquema, también del fibrinógeno, con los fibrinopéptidos, y los lugares denominados D, E y D. Bueno, cuando actúa sobre él la trombina, va a formar fibrina. Hasta ahí vamos bien, lo repetimos ya varias veces. La fibrina forma polímero de fibrina, como también lo vimos, y sobre este polímero de fibrina, si bien, no se olviden, va a haber un inhibidor, que cuando recién se está formando, está impidiendo que se degrade, pero posteriormente, se produce la fibrinolisis, es necesario que se produzca la fibrinolisis. Para ello, sobre la fibrina, actúa la plasmina. Fíjense, está en rojo ahí, en triángulos rojos, está mostrado, los lugares donde corta la plasmina, entre un segmento D y uno E, entre uno D y E, ahí son los lugares donde corta, y una vez que corta, va a dar fragmentos, y fíjense ahí donde dice fragmentos intermedios, si vamos a la izquierda, tenemos D, E, hacia el medio, D, D, E, D, D, a la derecha, D, D, y abajo, otra vez, tenemos a la izquierda, D, 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 otro fragmento más grande, que es E, D, D, E, y un fragmento ya pequeño, solo que es el E. Cuando actúa nuevamente, la plasmina sigue actuando, sobre estos fragmentos intermedios, nos va a dar dos tipos de fragmentos finales, el dímero D y el fragmento E, ¿estamos? El dímero D, bueno, es importante, y para que vean de dónde sale, el dímero D que nosotros vamos a pedir incesantemente en los pacientes con infección por coronavirus, que no llegan graves, porque sabemos que tiene un factor pronóstico malo, y no solo para saber que es malo y consolarnos, sino que es porque cuando sabemos, que determinados niveles de aumento de dímero D nos autorizan a utilizar en mayor o en menor medida las sustancias antiinflamatorias que hoy están en boga para el manejo de los pacientes con infección por coronavirus. Nuevamente, visto en forma más esquemática, qué ocurre acá con con la fibrinolisis. Primero miremos ahí la trombina, sabemos que actúa sobre el fibrinógeno, forma fibrina, y sobre esta va a actuar la plasmina. La plasmina, para actuar, necesita que el activador del plasminógeno y valga la redundancia se active. Normalmente no está, está en el endotelio, es producido por el hígado y por el endotelio, está en el endotelio, pero no está activo porque hay dos inhibidores, el PAI-1 y el PAI-2. El más importante, el PAI-1. Bueno, cuando se está formando trombina, se inhibe el PAI-1 y se activa el plasminógeno. Trombina y fibrina, ¿no? Se activa el plasminógeno. Este va activado, se transforma en plasmina, que es una enzima de potente acción que degrada a la fibrina. ¿Estamos? Pero hay otra cosa, la plasmina degrada a la fibrina, pero si pasa, si está en circulación y encuentra el fibrinógeno, también lo degrada, porque como ustedes pueden ver que la molécula del fibrinógeno es muy parecida a la fibrina, es la fibrina con fibrinopéptico A y B. ¿Me entienden? Entonces, como la plasmina actúa sobre la fibrina, o sea, sobre el coágulo, pero se activa en la circulación, porque el plasminógeno es una proteína del plasma. Se activa a plasmina y puede haber plasmina que se suelte del coágulo, que esté en la superficie y la circulación lo libera y la plasmina que queda libre en la superficie debe ser activada por la antiplasmina. ¿Estamos? Por la antiplasmina, porque o si no va a degradar todo el fibrinógeno y va a producir una hipofibrinogenemia y un sangrado fatal. ¿Estamos? Yo puse ahí con azul, círculos azul, estoy marcando los anti en este proceso de fibrinolisis. O sea, el PAI1 que está inhibiendo la del factor activador del plasminógeno, la antiplasmina 2 que inhibe a la plasmina y el TAFI que inhibe la fibrinolisis. Sabemos que ha activado la misma trombina. Bueno, ¿para qué pedimos los estudios básicos de la coagulación que pedimos todos los días en nuestros pacientes internados? Bueno, uno para ver de qué naturaleza es el sangrado, si estamos teniendo un sangrado, para ver qué vía de la coagulación está alterada y así pensar cuál puede ser el trastorno que está logrando este sangrado, o sea, esta alteración de la amostasia. También se pide cuando un paciente va a ir a una cirugía. También pedimos cuando estamos usando justamente anticoagulantes y para ver si estamos en el rango de anticoagulación, si no nos estamos quedando cortos o si no estamos pasados de rango. sabemos entonces que la heparina lo controlamos, toda la heparina no fraccionada con el KPTT y la warfarina o los dicumarínicos lo controlamos con el tiempo de protrombina, que se nos informa como RIN. ¿Está? Bueno, ahora, siempre pongo al costado la cascada de la coagulación para que ustedes vayan pensando. Cuando yo tengo el tiempo parcial de protrombina de tromboplastina activado, o sea, el KPTT para nosotros, puede estar alterado el factor 12, la precalicreína, el quininógeno de alto peso molecular. Pero si yo tengo prolongado un factor en la práctica, no voy a pensar en estos factores que iniciarían el mecanismo intrínseco, porque ya hablamos, y yo soy redundante a veces en algunos conceptos cuando quiero que quede claro, ya hablamos que la alteración de estos factores no produce sangrado. O sea que están implicados en este estudio en el laboratorio, pero que en la coagulación en el vivo, in vivo, no tienen acción. Si el sangrado es variable, pero generalmente leve, puede deberse a alteraciones del factor 11, que sí produce sangrado, pero tiene que estar bastante disminuido para que produzca sangrado. O que haya una leve disminución del factor 8 y factor 9, que son los factores antiemofílicos. Cuando el sangrado es abundante, hay deficiencia importante del factor 8 o del factor 9. Entonces tenemos un KPTT, pensamos que están fallando los factores con sangrado importante 8 o 9, globulina antiemofílica A o globulina antiemofílica B. También podemos tener anticoagulantes circulantes, otro factor. También puede ser un paciente que esté recibiendo heparina. Siempre averiguar. ¿Estamos? Entonces, quiero que quede claro eso. Ahora, cuando tengo, esto yo lo escribí cuando tengo solamente alterado el KPTT y el resto de los estudios normales. Ahora vamos al otro. Cuando tengo solamente alterado el tiempo de protrombina, tiempo de protrombina, primero repasemos los factores que tenemos que pensar en la alteración del KPTT. Eliminemos el primero arriba, que es la superficie de contacto, eso nunca produce sangrado. Si el sangrado es leve, podemos tener por déficit importante del factor 11 o déficit leve del factor 8 o del factor 9. Si el sangrado es abundante, por déficit del 8 o del 9. ¿Estamos? Bueno. El mecanismo extrínseco. Si tenemos prolongado, el factor a faltar es el 7. Porque es un factor K dependiente y que se produce en el hígado y ese factor existe exclusivamente en el mecanismo extrínseco. Entonces, hay una deficiencia del factor 7. También puede que no sea el factor 7 exclusivo, pero que no haya una deficiencia en producción del factor 7, sino que haya una deficiencia en la vitamina K y haya un déficit de su activación. También, este factor va a estar prolongado, entonces, en una insuficiencia hepática. La insuficiencia hepática va a tener una deficiencia leve o moderada del factor 7 y si hay déficit de vitamina K, va a haber una falta de activación de leve o moderada del factor 7. Entonces, recordar factor 7. Insuficiencia hepática o déficit de vitamina K. Por eso es que cuando tenemos el tiempo de protrombina, estamos estudiando una insuficiencia, les pedimos para ver si hay insuficiencia hepática o no, y está prolongado el tiempo de protrombina, le hacemos 30 miligramos de vitamina K y repetimos las 48 horas el coagulograma. Si con esto mejoró el tiempo de protrombina, el déficit es por vitamina K y no por insuficiencia hepática. Si no mejora con vitamina K, no nos queda otro que pensar que es por insuficiencia hepática. ¿Estamos? Fíjense que, además, vimos que si ustedes miran en la primera parte ahí donde dice alteración del tiempo de tromboplastina, o sea, KPTT o prolongación del PT, ven que del KPTT dicen heparina e inhibidores directos de la trombina. De heparina, hablamos de la heparina no fraccionada. Enoxaparina puede alterar o no, parcialmente o no, pero no podemos medir nuestra anticoagulación con el KPTT. Lo mismo pasa para los inhibidores directos de la trombina. Alteran el KPTT, pero no podemos medirlo. No hay una concordancia con respecto a la dosis y al estado de anticoagulación que estén produciendo. Lo mismo pasa para el tiempo de protrombina también, con los inhibidores directos del factor 10, lo alteran, pero no nos sirve eso para ir midiéndolo como podemos medir un tratamiento con warfarina o con dicumarínico. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos prolongada el KPTT y el tiempo de protrombina? Bueno, ahí está alterada la vía final común y vía final común es a partir del factor 10 que lo habíamos visto. entonces, si tengo alterada a partir del factor 10 activado, si tengo alterado la vía final común voy a tener alterado el factor 10, el factor 10, fíjense debajo el factor 10 activado y donde dice la cascada de coagulación, el factor 5 y que otra cosa está más la trombina o sea, el factor 2 eso está alterada a la vía final común puedo tener también deficiencia de fibrinógeno no están activados no están disminuidos ninguno de estos ninguno de estos no están disminuidos ninguno ni el factor 10 ni el factor 5 ni la protrombina pero puede haber una disminución del fibrinógeno y entonces hay sangrado y me va a prolongar tanto el tiempo de protrombina como el tiempo el KPTT entonces recuerden ahí de la vía final común esto también en qué situaciones clínicas podemos tener bueno cuando hay deficiencia importante de vitamina K o cuando hay una insuficiencia hepática severa o cuando hay una coagulación intravascular diseminada también ahora yo ahí no puedo discernir si están prolongados los dos o sea el KPTT y el tiempo de protrombina no puedo discernir si es por déficit del 2 del 5 del 10 o por déficit de fibrinógeno para eso para diferenciar si es por los factores 2, 5 y 10 o por déficit de fibrinógeno tengo que pedir el tiempo de trombina si el tiempo de trombina está alterado o sea prolongado existe una insuficiencia hepática severa y C y D que llevan a la hipofibrinogenemia estamos llevan a disminución del fibrinógeno si el tiempo de trombina está normal puede haber una C y D o un déficit de vitamina K que no disminuyeron todavía el fibrinógeno pero que están disminuyendo o el factor 10 o el factor 2 o el factor 5 dicho de una manera si tengo en concreto si tengo alterado el tiempo de protrombina y el KPTT yo tengo que hacer el tiempo de trombina para ver si si es por hipofibrinogenemia o por alteración de los factores 2, 5 y 10 si está prolongado el tiempo de trombina es por hipofibrinogenemia si no está prolongado es por alteración de uno de los factores que lo nombré recién ahora se trancó ahí está ahí pasó bueno resumiendo un poquito ¿qué hacen las distintas drogas anticoagulantes con respecto a los tiempos de la coagulación? fíjense los antagonistas de la vitamina K acá está guarfarina solo porque los americanos usan eso pero bueno nosotros tenemos dicumarínicos también o sea guarfarina o dicumarínico fíjense prolongan el PT solamente tiempo de protrombina si existan en en mucha dosis y están un poco pasados también pueden prolongar un poquito el KPTT pero eso no es lo común lo común es que prolonguen el tiempo de protrombina el tiempo de protrombina y más nos sirve para ir ajustando la dosis las heparinas las heparinas no fraccionadas la común la que más tenemos nosotros en el hospital ya aunque ahora nos estamos modernizando un poquito elevan el KPTT y tienen actividad anti factor desactivado ¿estamos? o sea pero lo que nos interesa es que elevan elevan el KPTT y entonces nos sirve a nosotros para controlar la dosis ahora heparina bajo peso molecular llámese enoxaparina o los otros o el fondaparinuc como es de esperar no alteran el tiempo de protrombina pero alteran más o menos en más o en menos el KPTT o sea no este no 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 es no es lineal con respecto a la dosis en otras palabras no podemos controlar por tiempo por el KPTT ¿estamos? los inhibidores directos de la trombina como es de esperar aumentan el tiempo de protrombina y pueden aumentar también el KPTT o aumentan también el KPTT pero no nos sirve para controlar y no tienen actividad anti factor 10 porque ya está la trombina está más debajo del factor 10 ¿estamos? entonces no lo podemos controlar por los este los tiempos de coagulación que habitualmente utilizamos nosotros ya tenemos que pedirle al hematólogo si tiene alguna manera por el dosaje factor 10 o lo que sea si tiene alguna manera de decirnos si estamos en rango o no pasa lo mismo con los inhibidores directos del factor 10 alteran todo pero no podemos no es esperable no es esperable con una determinada dosis que haya una determinada prolongación de los tiempos es irregular así que solamente tenemos que pedir la ayuda del hematólogo bueno ya estamos para ir terminando ya este esta segunda charla y última de mostasia un pequeño concepto sobre trombofilia la trombofilia es la propensión a la formación de trombos esta puede ser si resumidamente primaria o hereditaria y secundaria o adquirida la primaria o hereditaria puede deberse por alteración a nivel de la antitrombina de la proteína C de la proteína S o la resistencia a la proteína C que es el factor 5 de Leyden porque es la ciudad sueca donde se descubrió esta alteración que es hereditaria que pasa el factor 5 la proteína C está bien actúa tiene no está disminuida en su concentración en la sangre lo que sí es que el factor 5 es resistente a la inhibición por la proteína C entonces el factor 5 va a seguir siempre activado y esto es el causante de la propensión hacia la trombosis que tienen este tipo de pacientes también se puede ver una trombofilia hereditaria por una hiperprotrombinemia la antitrombina la trombofilia hereditaria primaria puede estar a nivel de la antitrombina la proteína C la proteína S o lo más frecuente que sea factor 5 de Leiden que es la resistencia a la proteína C por hiperproteinemia también pero el más común de todo hereditario es la resistencia al factor 5 de Leiden pero uno cuando está estudiando una trombofilia mide todos esos factores y también los cuerpos antifosfolípidos que son los más comunes que se pueden encontrar en las trombofilias adquiridas y la hiperhomocisteinemia la trombofilia adquirida se ve en muchas situaciones se ven pacientes que por ejemplo tienen cáncer pacientes que están mucho tiempo en cama pacientes con enfermedades autoinmunes pacientes con infecciones o con shock y en situaciones fisiológicas como el embarazo y el puerperio el tema de trombofilia me interesa mucho porque estamos ante una enfermedad como el el COVID-19 en el cual se puede ver en algunos pacientes y algunos pacientes jóvenes sin otra sintomatología o sea no son pacientes que han estado en shock y que presentan estas lesiones en piel que son manifestaciones de microtrombos y cuando uno porque piensa que esto no es puede ser un estado de trombofilia adquirido y bueno porque a la prueba me remito estos pacientes no están en shock como para pensar que están con mucho hipoflujo y que pueden hacer trombosis a nivel de la circulación terminal a nivel de las extremidades hay trabajos como para mostrar uno en el New England donde hay una coagulopatía por anticuerpos antifofolípidos en pacientes con COVID-19 también son pocos casos son tres pero bueno no es habitual que en todas las enfermedades se puedan ver esto o sea que uno de los mecanismos que puede producir esta lesión que está en piel es un síndrome antifofolípidos también hay varios este varias varias publicaciones donde los especialistas hablan de un síndrome tromboinflamatorio microvascular que se produce en los pacientes con COVID-19 que están con un síndrome de distrés respiratorio y que esto este mecanismo de microtrombosis es desmedido en relación con el distrés o sea o mejor dicho en relación a los microtrombos que tienen pacientes con distrés y shock que por otra patología que no por COVID-19 se han visto en necropsias muchos pacientes con microtrombos sobre todo las necropsias que se hicieron en los pacientes italianos también hay una vía que ha demostrado que la inhibición del complemento sobre todo la facción C5A pero también C3A del complemento era una de las vías que producía microtrombos en los pacientes con COVID-19 el complemento es porque el complemento es se activa una proteína que se activa durante la inflamación y bueno y produce también mucha activación se produce mucha activación de este durante la inflamación y predispone a la formación a la formación de trombos por la alteración de la difusión del endotelio también recientemente ha salido en el JAC o sea en el Journal American College Cardiology un trabajo muy reciente donde habla de la enfermedad tromboembólica y trombótica de los pacientes con COVID-19 y dentro del trabajo lo este lo este la importancia que le dan es respecto a la prevención por medio de la terapia que se tiene que hacer de estos procesos trombóticos porque este empeoran el proceso y pueden ser uno de los causantes de la muerte en los pacientes con neumonía por COVID-19 bueno por lo dicho hasta acá uno puede presumir que la intencionalidad de demostrar esto es que dar a entender también mi postura personal respecto a a esta patología en la cual para mí todo paciente internado con neumonía por COVID-19 aunque sea hasta leve neumonía leve debe recibir sin hacer ningún score debe recibir tromboprofilaxis en discusión se puede hablar del paciente ambulatorio donde algunos también lo recomiendan pero en principio de mi punto de vista pocas dudas me quedan que por no decir nada de que un paciente que esté internado por coronavirus tiene que recibir al menos tromboprofilaxis a todo paciente internado nosotros tenga o no coronavirus cualquier patología nosotros en si es un paciente clínico no podemos dejar de hacer el score de PADUA a la escala de PADUA ¿por qué? porque con cuatro o más de escala de PADUA el paciente al cual le hacemos tiene un alto riesgo para fenómenos trombóticos venosos entonces es importante que uno le haga a todo a todo paciente a los pacientes COVID le podemos hacer tromboprofilaxis si no tiene contraindicación ¿no es cierto? eso es obvio ya si no tiene el fibrinágeno o las plaquetas muy bajas se le puede hacer o una escala de improv que tenga muy muy alto también uno podría pensarlo ¿no? que es el score para sangrado el improv que está la tabla 2 que mostré ahí pero volviendo a la escala de PADUA nosotros tenemos un paciente con COVID de entrada es para profilaxis pero también después el paciente y sobre todo si tiene neumonía ya moderada o sea no leve la neumonía leve prácticamente no tiene alteración no tiene hipoxemia bueno con neumonía ya este moderada si la escala de PADUA da alto riesgo para trombosis podemos plantearnos una dosis intermedia como hacen los españoles no de tromboprofilaxis pero no de anticoagulación a full una dosis intermedia que sería un miligramos kilo de enoxaparina la dosis de tromboprofilaxis es 40 miligramos kilo de enoxaparina excepto que el paciente pese más de 80 kilos entonces la dosis aumenta ¿está? y en pacientes en los cuales sospechamos fuertemente trombosis venosa o más aún trombomolismo de pulmón con sospecha anticoagulación a full y queda en discusión cosa que los americanos lo hacen al paciente que está con un distré y está en shock le anticoagulan a todos quiero dejar clara mi postura todo paciente con COVID para mí debe tener tromboprofilaxis y no hay contraindicación pero además ese paciente debe ser evaluada con la escala de Padua si la escala de Padua da alto riesgo de tromboembolia venosa se debe utilizar dosis intermedia y cuando existe sospecha fuerte de trombomolismo venoso y cuanto más si es pulmonar utilizar las dosis aún sin la corroboración del diagnóstico por imágenes porque sabemos que cuesta mucho hacer en este tipo de pacientes y entonces la de probabilidad de trombosis venosa o trombosis pulmonar el score de Well por todos conocidos esto en las calculadoras está así que uno no necesita tener de memoria aunque si en la historia clínica debemos tener para saber el puntaje el puntaje final de este score a que a que cambio clínico se debe acá tengo el mismo score en español este es para tromboembolia venosa para trombosis venosa y sabemos ahí la probabilidad alta el puntaje de 3 a 8 estamos entonces en esta con probabilidad alta es que yo estoy proponiendo una dosis intermedia de un miligramos kilo de noxaparita y la escala de well para el tromboembolismo venoso que también puede estar en cualquier calculadora y si no traje ahí la página de la SAMU donde uno va poniendo los cambios clínicos y le da la puntuación una puntuación baja para tromboembolismo pulmonar es de 0 a 2 puntos moderada es de 3 a 6 puntos y alta es más de 6 puntos esa es la escala pretest para tromboembolismo pulmonar el test de caprini que es uno lo debe tener para todo paciente si es un paciente que va a ir a una cirugía en el caso nosotros vamos a tener pocas pocas cirugías en este tipo de pacientes porque tiene que coincidir justo la infección con un problema quirúrgico y tiene que coincidir también que justo estén los cirujanos o los cardiólogos para hacer algún procedimiento con que se hayan nacido bendecido ese día y se hayan bañado con agua bendita y hayan desayunado con agua bendita porque nos cuesta muchísimo en este tipo de paciente que no que hagan algo sino simplemente que lo vean las otras especialidades lo mismo pasa con el electrocardiograma que en toda parte en hospital va el servicio de cardiología o sea la secretaria del servicio de cardiología a hacer los electrocardiogramas bueno vamos a tener que pedir que los pacientes que están en clínica médica con tratamiento de drogas y más de una que prolongan el cuté que día por medio tengan que al menos cada 48 horas hacerle un electrocardiograma que se vistan como todo el mundo se tiene que vestir para ver un paciente sospechoso de COVID y que le hagan un electrocardiograma para que se lo pueda seguir perfectamente a los pacientes ¿no? ¿seguir? ¿no? ¿perfecto? ¿cómo se le debe seguir? Este índice les traje porque los pacientes con COVID como estamos viendo tienen problemas trombogénicos y van a tener problemas también de desangrado de prolongación de los estudios de coagulación y hay situaciones donde sí o sí nosotros tenemos que manejarnos este codo a codo con el con el hematólogo este tenemos que descartar siempre en paciente que está prolongando mucho el TPEO está disminuyendo las las plaquetas que no esté haciendo entre todas las cosas pero también tenemos que descartar que no sea por heparina pero fundamentalmente queremos que no esté haciendo un aceite y entonces este es el índice más usado para el diagnóstico de coagulación intravascular diseminada aguda es este índice con 5 o más de puntaje este es una uno debe asumir que es una coagulación intravascular diseminada hay otro índice que no lo traje acá que es el SIC en el cual con 4 o más se hace el diagnóstico de CID aguda bueno y para terminar este esquema que es de los españoles que lo sacamos de un webinar y que yo se lo pasé y ustedes mismos lo tienen en el grupo de Whatsapp fíjense ellos le dan a todos los pacientes incluidos los ambulatorios no lo harían los ambulatorios lo harían los pacientes leves que están internados excepto que un ambulatorio diga en forma personal que quiere utilizar este tromoprofilaxis y él tiene el medio como hacerlo bueno este creo que el paciente puede decir en ese momento después con alto riesgo de trombosis y como sabemos alto riesgo de trombosis cuando hacemos los scores de alto riesgo ahí utilizamos en exoparina un miligramo y cuando hay sospecha clínica de TEP ya utilizar las dosis de anticoagulación ¿está? y queda otro punto que es este es criticable pero que en algunos lugares lo usan en todo en el paciente crítico que tenga dímero de mayor a cuatro veces utilizan enoxaparina en dosis de anticoagulación sin buscar diagnóstico por imagen ni ningún otro score eso queda abierto para la discusión si lo hacemos previamente descartar un aceite o no lo tenemos que hacer siempre de la mano o junto acompañado con el hematólogo sobre todo en este punto bueno esta es la última yo voy a hacer un mini protocolo que algo ya le adelanté lo voy a levantar en el grupo de nuestro de COVID y le voy a este invitar también a Marcelo Pujol y luego de un plazo variable que puede ir de 48 a 72 horas diría 72 para que lo pensemos bien nos ponemos de acuerdo en ese borrador que yo voy a hacer ustedes harán las correcciones o sugerencias del caso y una vez que consensuamos ya tratamos de aplicar a todos los pacientes que vienen cuando usamos tanto como por filaxis solo cuando usamos esto 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 también acompañado en algunos casos de los biomarcadores inflamatorios que tenemos bueno muy bien espero que le haya servido que no haya hablado mucho porque a veces por explicar mucho uno embrolla un poco entonces pero bueno la intención es esto que es complejo uno no lo puede explicar esquemáticamente tiene que explicarlo en forma compleja hay que acostumbrarse a lo complejo lo decía Edgar Morin un filósofo francés no lo puede